Bueno, este es el fondo de las Islas Cies, el Océano Atlántico, allá cerca de Bayona, se llama Playa Los Patos, ah no, sí, Playa, José Dormido, que es mi chofer, 2012, noviembre, en realidad esto es para venir en julio, pero es bonito, en las Islas Cies, acá se hace surf, y se hace surf, en las Islas Cies, acá se hace surf, y se hace surf, y se hace surf,